El programa de riego, queremos beneficiar 45 mil hectáreas con el programa de riego. En eso ya se encuentra trabajando el mar. También tenemos dentro de esta priorización el sistema metropolitano de transporte. Vamos a poner en marcha el plan maestro de una solución económicamente eficiente y ambientalmente sostenible para la movilidad en el área metropolitana de Guatemala. La meta es la construcción de la fase 1 de la primera línea de metro subterráneo, que son aproximadamente 10 kilómetros los que cubrirían. También, con relación a la reducción de la brecha digital, contamos con el plan de creación e implementación de un plan nacional de conectividad. Esto es fundamental en todo el país, lo vivimos durante la pandemia. También, con relación al Fondo Nacional de Innovación y Transformación Productiva, vamos a destinar un fondo para estimular el desarrollo y la discusión de innovaciones tecnológicas. Este programa consiste en la entrega de tablets y computadoras para la promoción de educación, cultura, capacitación y también comentaremos el gobierno electrónico. Tiene otro de los temas importantes de interés y es el empleo e inversión extranjera. Impulsaremos a 200.000 graduandos del programa de capacitación y formación para el trabajo. También, se promoverá la creación de la Bolsa Nacional de Empleo para el apoyo a trabajadores y empleadores en el proceso de difusión de ofertas laborales, reclutamiento, evaluación y selección con lo que se espera beneficiar a 100.000 guatemaltecas y guatemaltecos. Desarrollaremos el sistema de apoyo en la definición y puesta en marcha de negocios tipo franquicia. Se espera contar con 50.000 nuevos emprendedores o emprendedores atendidos en todo el territorio y 22 centros departamentales funcionando. Ejecutaremos un programa de acceso a créditos blandos. Esto se espera beneficiar a mujeres y hombres con el mismo. Para poder conseguir estas metas, necesitamos, por supuesto, del desarrollo humano en todas las perspectivas. No podemos dejar la educación rezagada y es importante impulsar y lograr que 540.000 estudiantes más se incorporen a la educación pública en todos los niveles. Con especial atención a la educación media, alcanzando un total de inscritos de 3.7 millones. La creación y el remozamiento de aulas, salas y laboratorios en la educación pública es fundamental para educar con dignidad. Y la creación de 8 institutos regionales de excelencia. Esperamos cubran aquellas regiones en las cuales no cuentan actualmente con uno. En salud. Es fundamental la creación de 400 nuevos puestos de salud con capacidad de resolver y atender efectivamente a las guatemaltecas y guatemaltecas. Con 50 centros de atención permanente para la población. También con un programa de adquisición voluntaria de medicamentos para enfermedades crónicas recurrentes. Que atienda a aquellos que más lo necesitan. Y por supuesto, la construcción de un hospital público especializado en la atención de cáncer con una unidad de radioterapia. Un hospital no es suficiente, pero tenemos que empezar. Crearemos un programa de garantía de vacunación, lo cual también es fundamental. En la lucha contra la desnutrición, será fundamental avanzar en eliminar las causas estructurales de la desnutrición, dotando de insumos para la producción agropecuaria. Con un programa de atención especial para evitar la mortalidad por desnutrición aguda que todos los años nos da malas noticias a través de los médicos. Un programa de piso de cemento y revocado de paredes para que las personas más pobres puedan vivir con dignidad. Ampliación de la cobertura de agua potable, saneamiento ambiental y alcantarillado son fundamentales para combatir todo este problema. Además del tratamiento de agua y la universalización en el acceso a energía eléctrica, impulsando pequeños proyectos comunitarios para la generación de energía. Con relación a la protección y asistencia social, será fundamental el rediseño de los programas de protección y asistencia social en el Mides a través de una base de datos que incorporará el registro único de beneficiarios. Las transferencias condicionadas también para niñas y niños y adolescentes con riesgo de hambre, enfermedad o deserción escolar. Una red de centros de cuidado infantil que atienda a 350 mil niñas y niños como beneficio a las madres y a los padres de familia. La implementación de la política de personas con discapacidad y fortalecimiento de las acciones. La provisión y apoyo de la producción de vivienda digna. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos derecho a ello. La ciudadanía sin fronteras también será importante. Construir una nueva relación con los guatemaltecos en el exterior y para ello se van a incrementar los recursos destinados a los servicios consulares para ampliarlos y mejorarlos. Con relación a la seguridad democrática, queremos garantizar la seguridad de bienes y también de las personas. Se estará trabajando en la construcción de una nueva cárcel para penas graves que concentren a aquellas personas que han delinquido con un alto grado de peligro. 12 mil nuevos elementos para la Policía Nacional es una de las metas y además que sea un cuerpo más profesional, capacitado y fortalecido. Se espera construir y, por supuesto, mejorar las instalaciones de la PNC. La recuperación de la naturaleza es otra de las metas. Para ello, se espera implementar un programa intensivo de recuperación y preservación de cuencas hidrográficas. Con relación a la cultura, que también es importante, se espera lograr un incremento de las asignaciones destinadas a proteger el patrimonio cultural y, por supuesto, a proteger el deporte. Es necesario un nuevo contrato social. Esta es una meta del binomio y es construir esos grandes acuerdos nacionales en materia de educación, salud, desarrollo y medio ambiente. Esto es fundamental para seguir avanzando y lograr el desarrollo. En conclusión, como ustedes ven, tenemos un gran reto por delante. Aunque no pudimos detallar cada una de las 60 metas, sepan que tenemos un equipo comprometido y capaz para darle seguimiento y generar esos resultados que la población espera. Con este plan, esperamos que Guatemala avance. Gracias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Sincronizaciónización showedcr bacana todos los concretos. ¡Gracias!